Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo mano y escribo Agradecido porque Dios me bendijo con hijo y me dijo, mantén tu rumbo fijo Agradecido de mi madre, mi padre, mis seres queridos, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el que tiene el corazón lleno de veneno Agradecido porque me he caído, levantarme he podido, he llorado y he reído Agradecido porque tengo sueños y mis sueños sigo, mi vida tiene sentido Agradecido porque hay lujo en todo lo que digo, sí, agradecido No me queda más, más que agradecer Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel Tu mano me guió y me cuidó del mar Fuiste tú quien navegó, mi barca en alta mar No me queda más Agradecido por las madres de mis hijos Agradecido por aquellos que a mí Más que agradecer Que he caminado, gracias a ellos he entendido Y he aprendido a levantarme todos los días Agradecer